Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Hoy vamos a ver un tema y es ni más ni menos que el tema del apotema. Es como Mazda decide salirse un poco de ese rebaño del coche eléctrico y probar con una alternativa que no va a ser el primero que prueba con ella, pero es una alternativa que bien puede funcionar, bien puede ser una solución, pues eso, como alternativa de coche eléctrico. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Vale, pues lo dicho, empezamos a llegar y bueno, pues he querido daros las buenas tardes y quiero también compartir con vosotros la noticia. Es una noticia que si bien no debería ser tan novedosa, porque no lo es, dado que ya son varios los que han probado esta técnica, pero no han continuado adelante. Y es una pena, porque como alguien me decía el otro día en comentarios, Miguel, el mundo no es Europa. Y es que efectivamente, aunque en Europa aparezca toda esa normativa para 2035, coche eléctrico, pero sin embargo los fabricantes, pues bien pueden, bien pueden probar estas alternativas y desde luego si hay alternativas que son buenas, pues buenas son. Incluso para Europa, porque Europa pues tampoco debería ser tan férrea a la hora de decir cero partículas emitidas, tal, porque entonces no valdría ningún vehículo. O sea, ya sabemos que los vehículos eléctricos en producción, pues también dejan su huella de carbono y muy interesante además. Es una huella de carbono bastante interesante, que todos sabemos, y que se ha estado debatiendo incluso cuánto se tardaría en compensar esa huella de carbono. Entonces, que si 100.000 kilómetros, que si 160... Lo mismo 200.000, es que cualquiera sabe, ¿no? Pero bueno, toca el eléctrico. Sin embargo, no estaría mal que hubiera alternativas que también pueden ser interesantes, como la de hoy. Pues vamos a ver de qué se trata esa alternativa de hoy, porque se trata... Hablamos aquí de Nissan hace unos años, porque Nissan ya probó con esto, pero pruebas y te vas. Sin embargo, pues ahora hay un fabricante nuevo, Mazda, curiosamente también japonés, y prueba con la misma tecnología. Vamos a ver de qué tecnología estamos hablando. El fin del motor de combustión interna no está tan cerca, y de hecho cada vez parece más difícil que vaya a tener un final definitivo. Es por ello, por lo que Mazda, una vez más, se ha propuesto nadar contra corriente para demostrar al mundo que existe otra forma de entender los motores térmicos y la electrificación, recuperando uno de los proyectos más ambiciosos para poner en las calles una nueva generación de motores gasolina que podrán convivir perfectamente con los motores eléctricos. El nuevo futuro del motor rotativo de Mazda El gran éxito del prototipo Mazda Iconic SP, presentado en el pasado Japón Mobility Show de 2023, y la experiencia adquirida por la marca nipona en el desarrollo del MX Taltal, ha llevado a Mazda a replantearse el futuro del motor rotativo en su gama, tomando una decisión tan inesperada como sugerente para los amantes de los motores térmicos, y más concretamente de los motores Wankel. Con motivo del salón del automóvil de Tokio, el CEO de Mazda, Katsuhiro Moro, ha anunciado que a partir del próximo 1 de febrero de 2024, Mazda volverá a contar con un grupo de trabajo dedicado en exclusiva al desarrollo de motores rotativos, poniendo así en marcha un programa, cuyo objetivo final es llevar a las calles un motor Wankel capaz de adaptarse a las nuevas exigencias que impone la legislación en tanto a eficiencia, emisiones y electrificación. No es la primera vez que Mazda tiene en su haber un grupo de élite dentro de su equipo de ingenieros, dedicado en exclusiva al desarrollo de propulsores rotativos. De hecho, el último de estos grupos de trabajo fue cesado en 2018. Sin embargo, la nueva perspectiva que están dando al motor térmico los combustibles sintéticos y el hidrógeno, además del planteamiento de estos motores como extensores de autonomía, sirven al fabricante de Hiroshima para imaginar un futuro donde coches como el Iconic SP tengan su hueco en el mercado. Recordamos cómo iba esta tecnología de híbrido y es que íbamos a tener un coche eléctrico. En este caso parece ser que el propulsor no va a ser uno, sino que van a ser dos a cada rueda. La verdad es que como transmisión es la mejor solución que yo veo para un coche eléctrico porque te ahorras toda la transmisión y por lo tanto ahorras energía. Y bueno, pues esos motores, esos propulsores a las ruedas serán alimentados mediante un motor de combustión que también posiblemente alimente una batería que lleve el vehículo como backup. Pero vamos, directamente el corazón del sistema va a ser ese motor de combustión. Vale, partiendo de esa base y haciendo uso de un total de dos rotores, el Mazda Iconic SP promete una potencia máxima de 370 caballos para un coche de apenas 4'18 de largo. Yo no sé para qué queremos tantos caballos, sinceramente. O sea, estamos precisamente ahorrando toda la energía posible con el coche eléctrico para intentar tener autonomía y nos vamos a potencias de 370 caballos. Respondiendo así a todos esos deportivos eléctricos, a baterías incapaces de bajar de los 1.900 kilos, me imagino que será todo el vehículo, ¿no? Para Mazda este es el camino a seguir, apoyándose además en el diseño de estos nuevos motores rotativos para que puedan quemar indistintamente gasolina sintética o hidrógeno. Eso sería una buena solución. Con hidrógeno sí que veo este proyecto, en pos de alcanzar la neutralidad en carbono y unas muy bajas emisiones contaminantes. Vale, pues eso es. Eso es lo que decíamos y es que no es la primera vez que se intenta y además alguna marca japonesa en este caso, en el caso Nissan lo estuvimos comentando aquí hace unos años, y ahora Mazda vuelve al ataque, pero con algo novedoso. Y es que en este caso hay fabricantes que ya están trabajando en motores de combustión de hidrógeno y aquí sí, aquí sería interesante porque el hidrógeno sí es uno de esos combustibles permitidos y permisibles. Sin embargo, en combustión de hidrógeno, pues hombre, 100% combustión no está bien visto. Pero, ¿y un motorcito que nos gaste un litro a los 100% porque lo que haga sea alimentar a nivel eléctrico esos propulsores de ese coche eléctrico? O mejor dicho, híbrido. Pues esta es. Esta es la cosa. Y bueno, pues he querido compartir aquí la noticia con vosotros a ver qué os parecía. Que, como digo, no es algo muy nuevo, pero en el caso de Mazda, pues apuesta por ello ahora, a estas alturas, en 2024. Y me parece que este tipo de tecnologías son acertadas en este momento. Es un momento en el que se ha dicho, toca coche eléctrico y se impone, ¿no? Pues sí, es una cosa que también barajo. Que también barajo. Y es que llegará un momento en que el coche eléctrico ya está dando pistas. Está dando pistas, pues en el último trimestre de 2023 vimos cómo había caído el índice de ventas del coche eléctrico respecto a trimestres anteriores, ejercicios anteriores. Y esto es muy indicativo de lo que está ocurriendo, de la aceptación del usuario. Porque es una tecnología nueva. O sea, a nivel mundial me parece que anda el índice de penetración del coche eléctrico en el 17%. Por ahí anda, ¿no? 17-18. Quiere decir si estamos en el principio de la penetración de la tecnología en el mercado mundial. Y si al principio resulta que tenemos ya un rechazo porque caen los números que seguían siendo en positivo, pero sin embargo inferiores a ejercicios anteriores, pues esto es un indicador de que algo pasa. De la misma forma que a lo mejor este indicador se repite, se vuelve a repetir. Y entonces, por más que se empeñaran, si no hay un feedback, si la respuesta del usuario, que es quien tiene que comprar, es negativa, pues entonces ya se empezarían a ver alternativas. Efectivamente, si la cosa del eléctrico siguiera manifestando rechazo, si los de combustión, por otro lado, siguieran afinando el violín, como lo están haciendo hasta el sentido de sacar muy buenos porcentajes de rendimiento, y luego aparecieran híbridos de este tipo, que aprovechan un motor de combustión, pero con unos consumos bajísimos, porque realmente el coche es eléctrico, pues entonces a lo mejor ahí sí que convivirían y sí que seguiría existiendo el motor de combustión. Me ha gustado esto para compartirlo con vosotros. Es un sistema que, como digo, no es nuevo, que como digo, ya hablamos aquí en su día, hace unos años, sobre el sistema Nissan, que es el mismo, motor de combustión moviendo propulsores eléctricos a las ruedas, y en este caso, pues en el momento actual, que es precisamente cuando se pone encima de la mesa todo lo que se tiene, pues aquí viene Mazda, en este caso, recordando esta tecnología de híbrido, combustión eléctrico, pero combustión que se hará de muy, muy bajo consumo, y desde luego si se hace esa combustión con hidrógeno, ya ni te cuento, encima no contaminaría, entre comillas, porque lo del hidrógeno esa es otra, o sea, no contamina, pero puntos suspensivos. Hemos compartido esta noticia hoy aquí, la noticia de lo último que pasa por la cabeza de Mazda, a mí personalmente me gusta, no es que se ciña 100% a las exigencias de los que imponen el coche eléctrico, pero a lo mejor por eso es por lo que me gusta, una alternativa más a ese coche eléctrico. Como de costumbre, me gustará ver lo que opinas más abajo, también deja un like a este bonito programa si te apetece, y si acabas de llegar a este canal, pues no te suscribas o... suscríbete, al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches. Con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.